Saludos a todos los caballeros, primero las chicas van a hacer ese cordero que es llorar y llorar bien fuerte Aunque dice que las mujeres no lloran, solo las mujeres Saludos a las mujeres, adentro las chicas bien fuerte Yo sé bien que soy ofera, yo sé bien que me envera Lloran y lloran mujeres Lloran y lloran, lloran y lloran Dije mujeres No sé por qué No sé por qué Por eso no los caballeros, por favor Las mujeres hicieron muy bonitos, por eso no los machos, por favor Sacó largo, sacó largo, todo vale, por favor Pero bien fuerte, dice que yo le lloran Dice así Yo sé bien que soy ofera, yo le lloran y lloran Señor, lloran y lloran Lloran y lloran Pues su único lloran es señor Jalijerra, te mando Yo acá nadie lloran Y será bien bonito Hacemos todos juntos con Paula, bella, tapas y romero machos Bien fuerte, madame Rocila, con cariño, con sus hermosos quincellitos Decid que soy ofera, yo le lloran y lloran Y así me vas a quedar Ángel Cervantes Por toda la agresión Y siempre lo diría conmigo Y tu Pabat led ¡Viva la reina! 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 Y no tengo ni idea, ni nadie quiere poder dar, pero sigue siendo herida. ¡Déjame, señor! ¡Déjame, señor! Quería que me salva, salva, salva también por ustedes también, salva, su tequila, señor, a ustedes. ¡Déjame, señor! ¡Déjame, señor! ¡Déjame, señor! Vamos a gozar así, medito. Vamos a quitar, ahí están las malejitas. Si no hay hombres entre mujeres, ¿eh? Todo malito. Venga, levanta. Ahí está, medito. Así, así. Venga, levanta. Ahí están las malejitas. Venga, venga, venga. Ahí está, medito. Ahí está. Sigue, sigue, sigue. Listo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.